Hoy estamos muy felices porque se ha acercado hasta el estudio de la cadena 3 un hombre que tiene que ver con la cadena 3 pero es una figura trascendental desde su ciudad de Río Cuarto a diferentes lugares del país y por qué no decir el mundo si está en la cadena 3 desde hace tanto tiempo Víctor Rapetti es un excelente periodista un excelente locutor pero fundamentalmente excelente músico y cantante Víctor Rapetti y Jesús Amaya proponen un recorrido cuyo eje principal son versiones propias del cancionero iberoamericano un repertorio que se nutre con autores argentinos de diferentes épocas y que se va de la lírica urbana rioplatense y hasta visitar aires folclóricos provincianos y trasantinos Autores españoles como Serrat, Sabina, Serrano ocupan un espacio central de este derrotero al que interceptan versiones instrumentales donde se destaca en este derrotero virtuosismo notable de Jesús y bifurcaciones por otros géneros o estilos tanto hacia estándar de jazz como clásicos de la trova cubana Víctor Rapetti, voz y guitarra acústica y Jesús Amaya, guitarra clásica y guitarrón proponen un espectáculo donde la curva del clima se torna intensa u otras veces intimista con los matices propios de una buena interpretación qué presentación que han hecho, ¿no? ¡Fa! Hola, Víctor Querido Ronnie, qué gusto estar acá qué gusto, qué honor esto que te decía Gustavo Corradín es como entrar al Carnegie Hall o al Madison Square Garden para cualquier artista y para nosotros ni hablar uno se siente de la casa naturalmente pero acá estamos en otra posición, en otra condición más exigente, me parece, ¿no? Víctor Rapetti es una figura increíble, ¿no? de hace tantos años trabajando en radio ¿cuántos años? y va para casi medio siglo pero si me deschaba un poco en realidad empezamos en el 76 en el canal de televisión local estuvimos en LB16 16 años también incursionamos por nuestra propia FM otro tanto y desde hace 23 por ahí y pico estamos acá en esta casa Muy bien Jesús Amaya Sí, más mucho gusto Cómale un gustazo ¿Cuánto tiempo llevas cantando con Víctor? Tocando con Víctor cumplimos 7 años ¿Ah, sí? Justo este mes Este mes, en septiembre Usted empezó en el 76 en la tele yo nací en el 77 así que más o menos vayan sacando las las conjeturas, ¿no? Bueno, pero es interesantísimo la iniciativa así que comenzamos Víctor ¿Con qué comenzamos? Con esto que es Medio y Medio Víctor Manuel y el hijo de la Lucía Paco en una parte instrumental que compartimos de entre dos aguas Cuando te pones a escarbar en la memoria vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te protegen que te afirman que te enrocan que te protegen de algunas sombras Yo tan esclavo como el labio de la boca Yo tan atado como el niño a su pelota Tan desarmado como un rey sin su corona como una barca ahí sobre las olas Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco como un lobo de gas que se va al cielo Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así Desaparezco como un globo de gas que se va al cielo Sin ti mismo Sin ti mismo S Milagro Sin ti mismo Sin ti amo Ok ¿Qué billete? Falabe ¿Act 이�ens Una vez Un Gracias por ver el video. 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 ¿Qué otro tema tenemos? Bueno Roni, un paseíto si le parece hacemos previamente por algo que nos parece interesante que es la lírica de Chico Navarro. corazón, cordón, cordón, esta es una maravilla de tantas que tiene Bernardo Mirkin, como se llamaba originalmente el chico, que le escribió, mire Ronnie, esto lo grabó Adriana Varela, lo grabó el polaco y lo grabó el propio chico por supuesto, escribirle esto al cordón de una vereda, claro y él cuenta cuando se inspiró mirando el cordón de la vereda y es sensacional, además nos ha impresionado la guitarra de ocho cuerdas, muy singular y que suena maravillosamente bien, vamos entonces con Víctor Rapetti y Jesús Amaya Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos largo y pisoteado cinturón, de una ciudad que va creciendo a gritos si te habrás mamado de alquitrán, de pucha y celofán, de correntadas panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón sobre el almana que de tu piel corrió la miel de trompos y monedas viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín, te hicieron gris contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba cuando la noche era un festín de traco y de carmín en una enramada hablas del saguán, el verso aquel que se llevó la alcantarilla si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor cuando ya nadie te recuerda, cuando nadie habla de vos sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión sos la escolta sin barullo de un barrendido y su orgullo de un trasnochado botón contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba cuando la noche era un festín de traco y de carmín en la enramada háblame del saguán del verso aquel que se llevó la alcantarilla si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos si en este mundo sin orillas el único peatón cordón sos vos si en este mundo sin orillas el único peatón son como el lado B, el lado C la parte que no tiene mayor difusión porque uno dice chico no barro y rápidamente le surge el último round un sábado más, amnesia son las cartas de uno a otro y bueno tratamos de buscar esa como otras que cantan al barrio que son muy bonitas muy bien vamos a terminar vamos con una de serrat si le parece Ronnie una de serrat ah, utopía puede ser si puede ser como no vamos vamos con esa se echó al monte la utopía perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron y hoy funcionarios de los negociados de sueños dentro de un orden son partidarios venga para el cochino para que engorde hay utopía cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniaturas ay, 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 utopía que alumbras los cantiles del nuevo día quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora que encandila a los inusos y a los benditos por hechicera que hace que el cielo vea y que el mundo hable por subversiva de los que esto manda no mande quien mande hay utopía hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible hay, hay utopía que levanta huracanes del rebeldía del rebeldía del rebeldía que no tiene bastante que no temblor que no es OK ophone que no pepe dame dame la encuentre y la guarde hasta que lleguen mejores días sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte hay utopía como te quiero porque les alborotas el ganinero hay utopía dulce como el pan nuestro de cada día hay utopía hay utopía hola maestro ron y sil aquí estoy presente como todos los días genio bravo rapete un cantor español parece que tuve el honor de conocerlo en río cuarto me saqué una foto con él cuando fue guille cadena 3 hacer el programa juntos el año pasado los quiero dice marcela loza a bueno ron y qué sorpresa qué buenos son de la mano de rapetti dice ana estos tipos si estos tipos no sé que tiene ocho bueno dice así que sorpresa beatriz hermoso programa como siempre un gran broche de oro con don víctor rapetti escribe maría eugenia al víctor cantor muy bueno ya quiero ser su fan aplauso a donde se contrata víctor rapetti guitarra pensé que le iba a preguntar dónde era el club de fans bueno no pueden encontrar en las redes de algo se vive señora también no vaya a creer que todo es música y bla 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 no pueden encontrar en las redes nos pueden encontrar también con muchos vídeos que están subidos de las actuaciones y ahí tienen un lugar para contactarse en el canal de youtube de jesús amaya que es un youtuber un influencer de los más grandes de río cuarto y del país tiene alumnos en cuatro continentes online excepto en áfrica tiene alumnos en oceanía en toda américa es profesor de guitarra online tiene un canal de youtube con 143 mil suscriptores ya fue botón de plata en el 2020 y además es muy reconocido como endorse es decir hace las pruebas de guitarra de las de fábricas muy conocidas del país le mandan el instrumento nuevo que sacan para que él haga el test drive como se dice exacto qué bien qué bien entonces para contrataciones darle la ubicación en internet cómo no lo pueden encontrar en el canal jesús amaya guitarra por un lado y por otro lado también a través de las redes sociales en instagram y en el facebook de víctor rapetti de jesús amaya actuaciones cuando tienen tenemos la semana que viene una fiesta que tiene que ver con la reunificación de la república de italia una tradición de un pueblo que es los cisnes que está ubicado a la vera de la ruta 8 a la vera del río cuarto también y allí en el salón de la en el galpón de las piedritas como se llama una vieja viejo campo allí se hace una fiesta que tiene que ver con la tradición de la reunificación de italia que hacían los ancestros italianos que fueron los primeros colonizadores de la zona allí vamos a estar a mediodía en un almuerzo con música que nos han convocado a tocar en un lugar muy nuevo en donde han pasado figuras como pt corral y varios en el galpón de las piedritas ese va a ser uno y después bueno tenemos una agenda que va por los bars y de río cuarto próximamente en el galpón de río cuarto un lugar muy lindo un restobar fantástico y estamos celebrando siete años así que en cualquier momento venimos para córdoba es lo que estamos hablando con algunos músicos de acá quien te dice temporada también Víctor Rapetti un genio buenísimo me encantó y sorprendió Marisa de Huerta Grande y aquí escribe Norberto excelente Víctor Rapetti un tapado muy parecido a Serrat mil felicitaciones muy bien Norberto dice cerramos con música italiana maestro claro que ha hablado de Italia que se lo que enseña a esa se la vamos a deber no tenemos música italiana y lo que pasa es que si me ponen me apura algo en inglés no tenemos en inglés en inglés y no algo en inglés o en portugués para probarlo no lo que vemos en inglés en inglés en inglés fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like a Jupiter or Mars muy bien Ан In all the worlds, please be true. In all the worlds, I love you. In all the worlds, please be true. In all the worlds, I love you. In all the worlds, I love you. Espectacular. ¿Tiene una denominación esa guitarra tan especial? No, en Brasil se está usando hace ya años la de 7 cuerdas y como que con 7 tenés un grave poquito más que el que le falta por ahí la guitarra de 6. Esto vamos con Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, vamos con Garota. Garota de Ipanema. El son balanzado es más que un poema. Es la cosa más linda, la cosa más linda que yo ya vi pasar. Ah, porque estoy tan sozinho Ah, porque todo es tan triste Ah, la belleza que existe La belleza que no es un guiño Que también pasa sozinho Ah, si ella supiese que cuando ella pasa Un guiño, un guiño, un guiño Pasa un guiño en mi casa de amor Y ahora sí, Jesús Ah, si ella supiese que cuando ella pasa Un guiño, un guiño, un guiño, un guiño de grasa Y fica más lindo Por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor Víctor Rapetti, Jesús Gamaya ¡Bravo! ¡Qué, qué! Sí, sí, la gente Estamos en la casa de los atrasados Pero, este va a ser un lado de mi mensajero Bueno maestro, muchísimas gracias por la generosidad de mi tarde Gracias, maestro Ah, no, no, no ¡Este! ¡Este! ¡Este!